A mí me gustaría una opinión de ustedes, de ustedes como hijos, doña Lindín como viuda, de cómo se ha enseñado la historia en este país y de cómo es posible que todavía existan personas que están o erradas o algunas incluso pretendiendo de hacer del trujillismo una marca política en República Dominicana. Yo estudié en la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese entonces, ahora no tengo una fuerte conexión con el sistema educativo, pero en ese entonces se cursaba el 011 y el 012. Yo entré en el 011 y el esquema de las materias que me impartían incluía en ese primer semestre la historia. El catedrático fue Emilio Cordero Michel, un hermano de José Ramón Cordero Michel, que lo ultimaron en la expedición del 20 de junio, porque fueron dos, la del 14 y la del 20. La del 20 fue aérea y la del 20 fue marítima, lo asesinaron. Emilio también participó en la expedición de Manolo Tavares Justo en Las Manaclas. Creo que fue el único sobreviviente de esos patriotas. Y el semestre de historia terminaba justo cuando debía de impartirse la era de Trujillo. Y a Emilio le costó decirnos, éramos un aula de, creo que éramos 70 estudiantes o 90 estudiantes, decir y proponer que el que quisiera tocar el tema de la era de Trujillo, porque el régimen de enseñanza lo prohibía, que levantara la mano para él voluntariamente impartirnos la docencia en una sección especial. ¿Tú sabes cuánto levantamos la mano? ¿Cuánto? Cinco. Esa es la historia a nivel de enseñanza en la República Dominicana. Eso ha cambiado. Yo no gozo de la, digamos, de la resiedumbre de decirte cómo está el estudio universitario, porque no puedo afirmar eso, no voy a decir una cosa por otra, pero eso fue en el 77, 78. Obviamente estaba la dictadura de Joaquín Balaguer, los primeros 12 años de Joaquín Balaguer, y eso se prohibía y se vedaba. No se podía hablar del régimen de los 61 años, los 31 años, del 30 al 61 de la era Trujillo. Manuel Huascari, doña Lindín, todavía en nuestra, digamos, que en esta época, cuando ustedes estaban aquí, yo estaba presentando a una joven que confesaba sus crímenes y sus delitos. Entonces decimos, bueno, tenemos libertad, pero las calles, la gente no puede ser libre en la calle porque está la delincuencia. Tenemos un estado donde prevalece la impunidad y ustedes ven gente que llega pobre y se enriquece a costa de los impuestos de los ciudadanos. Tenemos todavía países en América Latina que según acreditaba un estudio, muchos de estos países, los ciudadanos de mayor edad, dicen que añoran las dictaduras en Chile, o en Argentina, o en República Dominicana, o en Brasil, porque dicen por lo menos teníamos orden. Tenemos tantas confusiones. ¿Qué es lo que nos falta en este país? ¿Qué ustedes sienten hoy? Porque ya, digamos, se vivió una historia, se vivió una época, la familia de ustedes la pagó con sangre. Ustedes quedaron huérfanos, los hijos, y usted quedó viuda con su casa destruida. Pero hoy por hoy, contemplando, ustedes no son gente indiferente a lo que ocurre en el país, se siente que se entera todos los días lo que ocurre. Me gustaría de cada uno de ustedes que nos dijeran cómo ven la República Dominicana de hoy y cuáles creen que son los desafíos que tenemos. ¿Podemos comenzar con usted, doña Lindy, y luego Manuel? Comienza con uno de ellos. Con Manuel, vámonos contigo. Que tu madre te cede. Mi opinión personal es que donde se corrige eso es en la educación, definitivamente. Cuando lleguemos al punto en donde el voto tenga que ver mucho con el nivel de educación de la persona, pues habremos dado un primer paso muy grande a tratar de conseguir una democracia plena. Yo pienso que definitivamente los mayores esfuerzos de nosotros como sociedad deben ser encaminados a la educación. Doña Lindy. Ajá. Sigo igual que Manuel. La educación y la educación familiar primero. Es la de la casa, la de los padres. Eso es obligatorio casi. ¿Tú me entiendes? Para que seamos mejores personas y podamos nosotros, digo, decir que en realidad tenemos una libertad. Huáscar, sumo a esto porque mencionaste al nieto del dictador, hijo de Ramfis, que mató a tu padre. Sobrino. Que es sobrino. 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 Sí, el sobrino. 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 Pero el papá como que dijo, sí, el sobrino. Que pretende, incluso ahora se dio el incidente ahí en Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, justo en Hermanas Mirabal, donde el alcalde y Bautas Rojas fueron y pusieron frente a un local y dijeron aquí no. Precisamente aquí. Ajá. Me gustaría la opinión de ustedes sobre esas pretensiones políticas. Los ciudadanos de un país, bueno, te lo voy a explicar de esta manera. Hay países que tienen habitantes y hay países que tienen ciudadanos. Nosotros estamos en una etapa, parece que de habitación, no de ciudadanía. Entonces, los ciudadanos hacen lo que orienta el gobierno. Sobrino. Si el gobierno no tiene una voluntad expresa de regirse por ese aparato de la ley sustantiva que es la Constitución y de las demás leyes adjetivas, es muy poco lo que puede conseguirse. Ahora, respecto de las aspiraciones que tiene ese personaje, eso es normal si no hay orden, ni hay disciplina, si no hay un criterio de ciudadanía. Es normal que vengan no solo personajes de eso, no, tan o peores como él. Además, él tiene y lo lleva en la sangre. Él se aprovecha, precisamente, del desorden, de la falta de disciplina, de la voluntad de democracia, de la libertad. Él no respeta nada de eso. Y en eso, ese es su ADN y esa es su composición. Si se puede decir política, porque tiranía no es política. Tiranía es imposición. Sobre todo el hecho de que se te hirverse la historia y que se tuerza de lo que verdaderamente pasó, incluyendo la historia de las hermanas Mirabal. Hay historiadores de panes lucrando y hay historiadores que se benefician del pan en Exit Semsem. Y él lo sabe porque es que tú no puedes enraizarle a un personaje como él, 31 años de poder, aunque él haya nacido en los últimos días o después de, como nació mi hermano. Mi hermano nació durante el día al final, pero ya con el hecho de lo que había prometido Antonio de la Maza. ¿Ustedes pudieron tener una tumba donde ir? No. No, los cadáveres nunca aparecieron. No han aparecido. Los cadáveres nunca aparecieron. Hay países que se hacen esa idea y esa propuesta y recuperan después de muchísimos años cuando son casos como estos, emblemáticos para la historia. Se supone que él fue fusilado en... No, fusilado no, asesinado. Asesinado. Sí. Fue asesinado. Ni Hacienda María. 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 ¿Nunca se ha hecho esta operación? Sí, sí. Hemos hecho, hemos hecho inclusive la propuesta de ofrecer una recompensa de dinero. Pero aún así, hace varios años, y aún así ha sido imposible. Ese ha sido un secreto muy bien guardado. ¿Cómo ustedes se enteraron del final, Doña Lindín? ¿Del final? De la muerte. Ah, del asesinato de Huácar. ¿Cómo fue, Dios mío? Yo, Agustín, Goye, Ana. Ajá, ajá. Un periódico. Yo, ajá. Se había muerto la mamá de un amigo mío, y yo había ido al mortuorio. Todo el mundo me miraba como muy raro. Yo no sabía por qué, pero era que ya la gente decía que ya los habían matado. Ahora, yo no lo sabía. Ya. Yo no lo sabía, sí. Entonces, yo estaba en la casa del doctor Augusto Luis Sánchez Sánchez, que era mi, era la esposa de él, era mi comadre. Después fue mi compadre, porque él le cogió a Manuel una patica cuando lo fueron a bautizar. Y entonces, y entonces, después él también fue mi compadre, pero él sí sabía, y todo el mundo me miraba. Cuando llegamos a la casa, porque yo estaba en la casa de ellos, aquí en la capital, entonces, cuando llegamos a la casa, él se fue a la habitación con la esposa, con mi comadre, y él se rajó a dar grito, y le dijo lo que había pasado. Exacto. Entonces, ahí usted se entera. Ahí fue que yo me entero. Exacto. Doña Lindín, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, y bueno, yo agradezco mucho su disponibilidad, y sobre todo en nombre de mi hijo, y de mis nietos, dar las gracias a ustedes como familia. Gracias. Porque sabemos que ustedes pagaron un costo muy alto. Es distinto, uno va y la gente cree que se paga costo, ¿no? El costo es el que pagaron ustedes. Pues claro. Manuel, que no conoció a su padre, y usted que quedó huérfano, y usted que fue viuda tan jovencita. Pero bueno, que sirva para la honra de este país, y yo creo que todos los ciudadanos, desde el más viejo hasta el más joven, deben estar esternamente agradecidos de gente como ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Para mí es un honor que hayan estado en este programa. Gracias a la comunicación social que tú encarnas y presides tan dignamente. Mañana es otro día y aquí estaremos. Gracias a ustedes.